El Jerez Deportivo se hermana con el liderato de la categoría. Geijo cocina a fuego lento la goleada y es que el conjunto andaluz tardó más de media hora en tirar por primera vez a puerta. Parece comenzar un nuevo partido cuando entran en juego Camuñas e Ismael que participan en la jugada del primer gol jerezista. El centro es de Ismael y el gol de Geijo. Es el minuto 12 de la segunda parte. Dos minutos después, el Jerez sentencia a la contra. Arafal fallo de cálculo de Castellano y tras la carrera de Geijo llega el segundo tanto de su cuenta personal. Geijo intuye el fallo del defensor Lorquino y bate con calidad a Jauregui. El equipo de Lucas Alcaraz arrebata al propio Lorca la condición de equipo menos goleado de la categoría. En el tercer gol jerezista vuelven a participar Ismael y Geijo que culmina su partido con este triplete y con una original celebración brasileña, el baile de la capoeira. Son ya 10 jornadas sin perder y 27 puntos en el casillero. Velázquez, en el primer palo, no puede alcanzar el remate no por ser bajito, sino por agacharse. Ya nadie puede quitarle a la afición jerezista lo bailao. Gracias. 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 Gracias.